A casi tres meses de haberse convertido en mamá por primera vez, Agustina Camper vuelve a apostar por el amor y estaría en pareja con un ex asesor de Daniel Scioli. Según informó el sitio Farándula Show, Camper, quien fue mamá el octubre pasado, fruto de su relación con el chef argentino Agustín Baradaco, habría iniciado una relación con Carlos Gianella, quien se desempeñó en varios puestos del ex gobierno provincial. Gianella también es autor del libro La vida es Perón, historia del encuadramiento de la juventud peronista, y es uno de los dueños de la cervecería El Galpón de Tacuara, en el barrio de Palermo. La pareja fue a un conocido cine del barrio de Recoleta y fueron captados por la cámara del sitio antes mencionado. Tras su relación con Amado Boudou, Agustina vuelve a apostar por la política. Mira el video. Gracias. 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 Gracias.